Muy buenos días a todos mis espectadores pues así avanza esta reparación de esta carretera Ahí pueden ver como avanza pues aquí estamos viendo Ahorita van a empezar pues ya con lo que es la hecha del asfalto Ya vemos ahí regando el asfalto Ya se ve el trabajo pues que se está haciendo Aquí estoy friendo y comiendo mis amigos Así que ahí ven Así continúa esto Así continúa esto Este es trabajo del gobierno Que se está ejecutando por medio de la CID Y algunos regidores, diputados y mucho más Así que este es un trabajo en común Hasta de la comunidad misma Este es un trabajo de todos Un proyecto que todo el mundo lo esperaba Ha llegado hasta nuestros queridos dos caminos Así que ya saben Ahí ven Y ya saben